Quiero decirle a la Verónica de defenderse de qué dice, o sea, defenderse de mí. Si la que me hizo daño fue ella, o sea, esto qué, son dos personas contra mí y ella se me lanzó encima. Tengo este codo que tengo que ir a cosérmelo, este y no es este también, y también la pierna. Imagínate, mírame la mano negra, mira cómo tengo morado, o sea, defenderse de qué, mi amor. Si usted misma puede, como usted dice, usted es de éxito, entonces, que habla tanto en sus en vivos, de que sí, tenía que defenderme. Obviamente, yo quería querer yo ser mediático, lo que quería es partirte de mi cara, marido. Esto es lo que quería. ¿Qué quería? Y déjala que esta coda, donde la vea, me va a conocer, porque esta vez que se la tengo jurada. Y sigue hablando, pues, de la que tiene en Oli-Find. Claro, como te entregas la coda a ti, y las otras de la cobra, te atacas, marido. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Uh! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!